Pagarás muy caro lo que hiciste Vas a ver que vas a arrepentirte De haber jugado conmigo Ya verás como todo se paga Y sabrás que no siempre se gana Que algún día tendrás que perder Hoy perdí y por Dios que no vuelvo a caer En las redes del juego de otro amor Como calle en el tuyo Me hiciste como te dio la gana Y aún así no te culpo de nada Pero espero no volverte a encontrar Paloma que vas volando Vuelas buscando Probando, dejando En cada puerta un amor Paloma que vas volando Andar buscando a otro tonto como yo Paloma que vas volando Vuelas buscando, probando, dejando En cada puerta un amor Paloma que vas volando Andar buscando a otro tonto como yo Como tuwwww Oh 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 Gracias por ver el video